Yo pregunto a mi corazón, que está loquito de amor, que me ha danzado la mequita, ella es la armonía que canta mi corazón. Yo pregunto a mi corazón, que está loquito de amor, que me ha danzado la mequita, ella es la armonía que canta mi corazón. Yo, que me quisiera yo, que dejaste quererte, yo, que me quisiera yo, que dejaste quererte. Yo, que me quisiera yo, que dejaste quererte Hey, no, soy pa' tu pelo, hey, no, soy pa' tu pelo Hey, no, soy pa' tu pelo, hey, no, soy pa' tu pelo Hey, no, soy pa' tu pelo, hey, no, soy pa' tu pelo ¿Cuánto tiempo te va pa' que vivamos los dos? ¿Cuál es la problema que yo tengo que cumplir? Si no siento un marinero Si no siento un marinero Él no sabe dónde ir Él te pone color, cuando te mira la cara Se te suben los colores, cuando por mi vera pasa Mira, mira qué bonita eres Puede por mí, que bonita eres el mar Mira, mira qué bonita eres Dile que lo quiero Dile que me llame Dile que me muero Dile que no te hagan Y entre esa manita blanca Lo nuestro ya se acabó Ya de ti no queda nada Jugarte con el amor Con el amor no se juega Porque es un mejor yo Y entre esa manita blanca Nuestro amor se terminó Con nosotros Con nosotros Con nosotros no hay quien pueda Con nosotros no hay quien pueda Porque somos los más chulos de la fiesta Los más chulos de la fiesta Con nosotros Con nosotros no hay quien pueda Con esos son los más chulos de la fiesta Los más chulos de la fiesta Hay que tener talento, paso Hay que tener talento, paso Hay que tener talento Yo me gano la vida con la música que tengo Con la música que tengo Hay que tener talento, paso Hay que tener talento, paso Suerte está en el talento, yo regalo la mía con la música que tengo, con la música que tengo. Hay cosas en este mundo que yo no puedo entender, el misterio de la vida no hace morir para qué. Ay, pero una de tantas cosas la que más me vuelve loco, es que yo te quiera tanto y tú me quieras tampoco. Es la fonte del cariño, solo mojaste los labios, por eso mi amor no es duro, ya dura tan pocos años. Ay, si el amor por amor se paga, me debe tanto cariño, que ni pagando toda la vida, saca la deuda gordito. Que no, que no, que no, que nunca más he querido, yo con tu querido y todo este tío. Que no, que no, que no, que nunca más he querido, yo con tu querido y todo este tío. Pero tú tienes, tú tienes, tú tienes la culpa que no vaya a verte. Tú tienes la culpa prima y eso a mí no me conviene. Que no, 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 que no. ¡Gracias!